¿Cómo va la política con nuestros vecinos del norte? Hoy es martes de elecciones primarias en los Estados Unidos una vez más. Hemos seguido estos supermartes varias veces, esta vez en Indiana, donde los favoritos son nuevamente Donald Trump y Hillary Clinton. Con estas primarias, los dos están buscando consolidar las candidaturas presidenciales en sus respectivos partidos y a Trump nada más le faltan 235 delegados, mientras que a Clinton aproximadamente son 200 para que ya puedan los dos garantizar su candidatura. Y bueno, aunque la primaria de Indiana no les va a dar esos delegados, sí les va a servir para sepultar ya a sus adversarios. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!